INTRO Este va a ser el último vídeo hablando sobre el bestiario de The Witcher y el origen de estas criaturas en los mitos y leyendas de nuestro mundo. Va a ser el más variado de los vídeos, pues nos quedan 4 categorías de monstruos por ver. La primera son los… FANTASMAS Comenzamos el vídeo hablando de fantasmas, lo que vienen a ser almas errantes de personas fallecidas. Las historias de fantasmas existen desde épocas tan remotas que es imposible conocer cuándo se originaron. Podría ser que las primeras apariciones fantasmales surgieran cuando los homínidos empezaron a ser conscientes de lo que era la muerte. Imagínate vivir en aquella época, cerrar los ojos y soñar con gente muerta de tu tribu. Esos fueron los primeros fantasmas. Recuerdos del pasado, proyecciones de nuestros seres queridos en el presente. Ellos no sabían nada de neurología, todavía no habían aprendido a diferenciar entre el mundo real y el mundo de los sueños y la mente. Y es que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de creer que morir no es el final de todo, que existía un más allá después de la muerte. Las primeras religiones surgieron como una forma de explicar aquello que los antiguos no entendían, como los fenómenos meteorológicos, el sentido de la vida o esa movida rara que pasaba cuando cerraban los ojos y ya no lo sabrías más. En Mesopotamia y en Egipto era vital hacer ofrendas de comida y bebida a tus seres queridos muertos para que no sufrieran mucho en el más allá y que si no lo hacías te podían hacer alguna putada o hacerte enfermar. En la Antigua Roma se conocen dos tipos de espíritus. Los manes eran buenos, antepasados de una familia que actuaban como protectores del hogar. Los larvae eran todo lo contrario. Se trataba de seres malvados que vagaban errantes por la noche para asustar a los vivos. También se les puede llamar lémures. Y los animales lémures se llaman así porque el naturalista Carlos Lineo viajó a Madagascar durante el siglo XVIII, vio a estos bichos, y sus ojos brillantes por la noche y sus gritos le evocaron a estos espectros. ¡Qué ojos más altones! Judíos y cristianos también creyeron en fantasmas, pero no tanto. En la Biblia encontramos alguna referencia, como cuando el rey de Israel, Saúl, hizo que la bruja de Endor convocase al espíritu de Samuel para que le explicase por qué Dios la había abandonado. Una bonita historia, pero le faltaron Ewoks. Desde la Edad Media, la creencia en fantasmas fue disminuyendo, pero durante el siglo XIX, con el Romanticismo, floreció de nuevo. La peña de esa época estaba todo el día supermoñas, y hubo un auge en espiritismo, en parapsicología y en todas esas movidas. En fin, de fantasmas en la historia se podría hablar durante horas y horas, pero vamos a casos concretos. En el bestiario de The Witcher tenemos un tipo de espectro conocido como la Banshee, que en gaélico significaría mujer de los túmulos. Se trata del espíritu de una mujer que quiere matarte por razones random y que te paraliza a base de gritos. El mito de las Banshees proviene de Irlanda, quizás como tradición del pueblo de los escotos, o quizás anterior. Según la leyenda, se le aparece a gente gritando mucho o llorando a saco, ya que ello era una señal de la muerte de un pariente cercano. La más famosa podría ser a Yve Hill o Ibel. Se dice que se le apareció en el año 1014 al anciano rey de Munster, Brian Boru. La vio lavando la ropa de los soldados hasta que toda el agua se tiñó de sangre. Por ello, el rey supo que no sobreviviría a la batalla a la que se dirigía, la batalla de Clontarf. Vamos ahora con los Varghest. En el juego son sabuesos fantasmas asesinos provenientes del inframundo. En el folclore del norte de Inglaterra digamos que son muy similares, perros fantasmales considerados como de mal presagio y a veces representados con cuernos y calavera. Se cuenta que por 1870 se vio a uno cerca de Darlington, en Inglaterra, que se transformaba en un hombre sin cabeza y cubierto de llamas. Es que sí, claro que sí. Un espectro curioso es el Jim. Se trata de una sombra que no te ataca directamente, sino que te posee, se alimenta de tu culpa y te atormenta hasta la locura y el suicidio. Parece que es una criatura inventada, pero tiene similitudes con la esmora polaca, o esmori, que a su vez viene de esos seres que habla en el vídeo de los vampiros en el folclore alemán, los Alp y las Maras. Se trata de fantasmas de gente en coma o que perdieron la vida durante el sueño, y que murieron en la miseria sin recibir ningún sacramento, y que rondan por la noche para alimentarse de ti mientras duermes. Pero su objetivo no eran sólo los humanos. También molestarían a los caballos montándose sobre ellos, dejándoles marcas y haciéndoles sufrir a saco. Durante los juegos y los libros de The Witcher va a haber algo que se va a repetir mucho. La cacería salvaje. Se trata de un mito que se puede encontrar en muchos lugares de Europa, especialmente en Alemania. Esta cacería sería un grupo de fantasmas vestidos de caza y acompañados por caballos y perros rastreadores. Parece ser que en su origen estaban dirigidos por dioses como Odín, sobre su caballo Sleipnir, en el caso de Escandinavia, y vendrían de visita en épocas de celebraciones importantes. Sin embargo, el mito fue mutando y se empezó a considerar a esta cacería un mal augurio, en plan que pronto vendría un invierno jodido, una plaga o una guerra. Si te encontrabas con ella lo mejor era agacharse y dejar que pasara, pero si querías podías irte con ellos de caza, aunque nada aseguraba que salieras vivo en ninguna de las dos opciones. Como ya digo, se crearon historias donde la cacería salvaje fue liderada por un demonio llamado Helequin, nombre del que viene la palabra Arlequin, porque al parecer era un diablo carnavelesco que visitaba algunas fiestas germanas. En otras partes de Europa sus líderes eran Carlomagno, el rey Arturo o hasta el conde Arnau. El origen de este último caso fue que este rico noble del Ripollés fue maldecido a cabalgar eternamente por no pagar sus deudas y por hacerle cosas feas a una monja. En la saga de The Witcher estos espectros tienen un origen menos fantasmagórico. Puede ser un poco spoiler, así que si no queréis saber nada de esto, avanzad unos segundos hasta la siguiente sección. Para Sapkowski, la cacería salvaje es una caballería de élite de unos elfos gigantes que viven en otra dimensión, un mundo llamado En-El, y que buscan gente a la que esclavizar. Su líder era el general Eredin, quien más tarde llegaría a ser rey. De entre los insectos de The Witcher lo mejor es hablar primero de las Kikimoras. En el juego son estos bichos que se parecen a los aliens de Starseed Troopers y que aban túneles por ahí, protegen a su reina, lo típico de insectos. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con las auténticas Kikimoras. Según el folclore eslavo y sobre todo ruso, la Kikimora sería un espíritu femenino del hogar con forma de pájaro humanoide. Sería muy parecida a la Lamia, o a la Mar Alemana, o a la Esmora Polaca, entes malvados que vivían en el sótano o detrás de la estufa y que hacían ruidos raros, y que por la noche te paralizaban para alimentarse de tu fuerza vital. En el folclore ucraniano y ruso también existen los espíritus del hogar buenos, los llamados Domoboy, criaturas peludas que defienden a las familias del mal a cambio de poder vivir junto al fuego. Estos también salen en el juego, pero en la categoría de relictos, y son llamados en la versión española Criaños, y Godlings en inglés, que se podría traducir como diosecillo. Finalmente están las arachas, que son básicamente arañas gigantes mutantes, mientras que los endriagos son más como escorpiones. Las arañas aparecen en muchas mitologías, pero no en plan mal, sino casi siempre como hiladoras y tejedoras, ya fuera de ropa o del destino de la existencia humana. En Sumeria, la araña se relacionaba con la diosa Utu, que fue violada por Enki y salvada por la esposa de este, Ninjursag, quien le quitó el semen y lo plantó en el suelo dando lugar a nuevas plantas. En la Antigua Grecia tenemos a Aracne, una tejedora de Lidia que fue contratada por la diosa Atenea, o Minerva en el caso romano. El caso es que Minerva compitió con Aracne para ver quién tejía más rápido, y la diosa perdió, y del cabreo la transformó en araña. Obviamente de esta aracne vendría el término araña. Un necrófago es quien se alimenta de animales o de gente muerta. Está muy asociado al tema de los zombies. En un vídeo anterior ya hablé de los ghouls y las alghouls, demonios del folclore árabe que profanaban tumbas para alimentarse de cadáveres. Ese es básicamente el concepto. Luego estarían las boiras, o foglers en inglés, y se llaman así por su manía de emboscarte en lugares con mucha niebla. La traducción como boira viene porque en aragonés y castellano antiguo las boiras eran como nubes bajas. Según el juego, los bichos estos pueden emitir una luz pálida que utilizan para atraer hacia ellos a la gente perdida en esa niebla y luego comérsela. Finalmente están los necrófagos acuáticos. Los más comunes son los sumergidos. En el juego son seres medio humanos medio anfibios y habrían sido inspirados por una criatura rusa conocida como Bodianoi. Según la leyenda, sería un humano con cara de sapo, escamas por todo el cuerpo y cubierto de algas y lodo. Cuando se le va la olla puede ahogar a la gente, y la peña de la zona tiene que hacerle sacrificios para calmarle. En Polonia, Chequia y Eslovaquia se le conoce como Boznik. Son humanos, pero con branquias y membranas entre sus dedos, y el color de su piel es verdosillo. Algunos llevan ropa y hasta fuman con pipa, especialmente en la tradición checoslovaca. A veces son buenos, a veces son malos, y estos malos ahogan a gente, y guardan sus almas en tazas de porcelana tapadas, que pueden liberar en forma de burbuja. En estos lugares existen además otros seres llamados Topielek o Utopiek, que son espíritus eslavos del agua, surgidos supuestamente de hombres ahogados que han vuelto de entre los muertos. Y también podríamos encontrar a la Rusalka, que sería más una ninfa de los lagos o un espíritu, e incluso se la compara con los sucubos y las sirenas. Vivían en el fondo de los lagos, y por la medianoche salían para ponerse a bailar. Si pasaba un hombre, podía ser seducido, y lo conducían al lago para ahogarlo. En otras historias se cuenta que fue una mujer que murió en ese lago río ahogada, y ahora suele salir y se pone a cantar su vida a un árbol. También se cepilla el pelo, pero se cuenta que si se le seca del todo, se muere. Otra vez. Vamos con el último grupo de criaturas de The Witcher. Los relictos, al menos en biología, son seres que antiguamente eran comunes pero que ahora casi se han extinguido. Reliquias de un tiempo pasado. El primero del que voy a hablar va a ser del Lesi, o Lesen. En el juego se trata de unos monstruos que son como espíritus del bosque muy antiguos. Su cuerpo está formado de troncos, y su cabeza es un cráneo de venado. Existe en la mitología eslava, y es como un amo del bosque, pero digamos que no sería malvado, sino protector. Es decir, que si no le tocas los cojones, en principio no te haría nada. Tendría forma humana, y a veces se le representa como un ser peludo. Otras con cuernecicos, y tiene muchos nombres dependiendo del lugar en el que estés. Tal y como sale en el juego, me recordó mucho al Wendigo. Esta es una criatura mitológica de las leyendas de los nativos algonquinos, que vivían en la región de los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá. Se trataba de un ser a veces descrito con cuernos de ciervo, y que se alimentaba de carne humana. Se decía que si comías carne humana te convertías en uno, y era una forma que tenían estas tribus de condenar el canibalismo en los inviernos más duros. El siguiente es el Chort, también conocido como bíes. En el juego los Chorts son estas cabras monstruosas de tres ojos que tienen su equivalente en la mitología eslava, se llaman igual. Se trata de un demonio antropomórfico con cuernos, pezuñas y cola delgada, que el cristianismo asoció a Satanás. Su padre habría sido el dios Chernabog, o dios negro, un ser muy malvado y vengativo. Se piensa que de los Chorts habría surgido la figura de Krampus, un ser demoníaco con rasgos de cabra que durante la Navidad secuestraba a los niños que se habían portado mal. Era como el enemigo de San Nicolás, el santo que más tarde se convirtió en Santa Claus, pero eso ya es otra historia. Otro ser con cuernos terribles es la demonivestia, que viene a ser un ciervo chetadísimo. También tenía un ojo adicional en la frente, supuestamente para hipnotizar a sus presas. En inglés se llama bíes, y como ya dije, es sinónimo de Chort. Por otro lado, los Sprygans, o los busgosos, son una especie de protectores del bosque muy feos típicos del folclore de Cornwallis, en Inglaterra. También salían en Skyrim, que eran como arbolitos mágicos que te daban de hostias. Se decía que custodiaban tesoros y que cuidaban de las hadas. Parece ser que los Vorovic de Polonia y Rusia son prácticamente la misma criatura. Durante The Witcher 3 nos vamos a encontrar con 3 brujas llamadas las Moiras. En la mitología griega, las Moiras eran 3 mujeres hilanderas, que eran la personificación del destino. Controlaban el hilo de la vida de cada ser humano. En Roma se las llamaba las Parcas, o las Fatae, y en los mitos nórdicos se las conoció como las Nornas. Sus nombres eran Cloto, Láquesis y Átropos. En la versión en inglés del juego se las conoce como Crones, y viven en un pantano de mierda. Tienen bastantes características de las Moiras, pero estas son malvadas que te cagas, y hasta se intentan comer a la pobre Siri. La traducción en inglés sería más bien las brujas ancianas o las ancianas desagradables, y existen en muchos mitos del mundo. En la brujería New Age, el croning es una especie de ritual de iniciación. Por ti, Luis, yo te paso este huevo en nombre de Dios Padre y Santísima Trinidad. Quizás la más conocida sea Baba Yaga, del folclore eslavo, una vieja perversa comedora de niños con una pierna normal y otra de hueso, que significa como que está entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Al igual que muchas brujas occidentales, la tía esta puede volar montada en un mortero en una olla, y rema con una escoba. En su casa no puede entrar ningún bendecido, y ésta se mueve sobre dos enormes patas de gallina con las que se desplaza por toda Rusia. Se piensa que el origen de esto pudo ser que algunos pueblos de la zona construían sus casas sobre parafitos gordos, gracias a lo cual se protegían de animales salvajes. Todo el interior de la casa está decorado con cráneos humanos y también velas, muy acogedor desde luego. También hay carne y vino y varios sirvientes invisibles. Baba Yaga también aparece en el folclore búlgaro, como el típico hombre del saco que se lleva a los niños que no obedecen a sus padres. El Selmar es este monstruito que se dedica a excavar túneles bajo tierra cual topo, pero éste estaba acorazado. Son ciegos y muy fuertes. En la mitología eslava son diferentes. Se llaman Sharley y son espíritus de zonas mineras con apariencia casi humana, aunque podían tomar formas de algunos animales, y se dedican a proteger los recursos naturales de la tierra y sus tesoros. Y para acabar el vídeo toca hablar de los silvanos. En el juego son unos señores muy gordos con partes del cuerpo de cabra. No son mala gente, pero sí algo juguetones y bromistas. Los silvanos existen en la mitología romana y era un espíritu que cuidaba de los bosques y los campos de cultivo. Como agradecimiento, los granjeros les ofrecían tributos de uvas, espigas de trigo, carne, vino y cosas así. Se les representaba como un anciano alegre y enamorado de Pomona, la diosa de la fruta y las huertas. Y también se cuenta otra historia, y es que también le molaba un tal Cipariso. Pero un día Silvano se cargó sin querer a su querido ciervo. Cipariso se puso tan triste que pidió a Silvano poder llorarlo para siempre, y este le convirtió en un ciprés, un árbol que fue consagrado a los difuntos. Y de ahí que Silvano suele ser representado llevando este ciprés, y a veces Silvano en esta historia es sustituido por Apolo. Y con esto se acabó el bestiario. En los próximos vídeos continuaremos con la historia medieval. Islam, Japón feudal, Rus de Kiev, Inglaterra, Italia medieval, filosofía medieval, más ciencia y tecnología… Y ya es Navidad, así que pasad unas felices fiestas y si queréis regalar libritos guays, tenéis Imperios y Espadazos y agujeros de guión en Amazon y en muchos sitios más, como por ejemplo… Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, la Alemania nazi, Guatemala, la ciudad de Bagdad, la ciudad gótica y Venezuela.